Ya son cinco las unidades con las que cuenta este comité en el Cantón de Corredores. Esta ambulancia es la más nueva que se une para colaborar en todas las emergencias que se producen en esta región. Al ser un vehículo doble atracción permitirá una mejor cobertura en zonas de difícil acceso. Es una unidad 2018, doble atracción, el cual se va a utilizar en lo que es el servicio comunitario para brindar una respuesta más rápida, más efectiva en los lugares de difícil acceso. El aspecto de llegar a lugares complicados es uno de los puntos que destacan en el comité. La facilidad de esta unidad es que nos permite ingresar a esos lugares, como te dije, en un principio difícil acceso y aparte de eso vienen con un sistema de snorkel, el cual nos permite entrar a ciertos lugares con problemas de inundación y cosas así por el estilo. Solo quedan algunos detalles para que esta moderna unidad de cruz roja esté disponible en Ciudad Neili. Estamos esperando nada más que nos lleguen las placas para poder habilitarlas, presentar las administraciones de salud para que quede habilitada y ya empezar a brindar servicios. En el momento serían cuatro niñas, dos doble atracción, perdón, tres doble atracción y dos sencillas, serían cinco en total. Al mismo tiempo, en el comité de la cruz roja de esta localidad, piden la colaboración de las personas en corredores a la hora de atender emergencias. El campo que se pueda brindar puede hacer la diferencia. En este caso sería, muchas veces, es simplemente que nos abran un poquito de paso a los vehículos, a los conductores principalmente, que se hagan a la orilla y nos permitan el libre paso, ya que a veces venimos con sirena y sabemos a una persona bastante grave y lo que necesitamos es llegar lo más pronto al centro médico. O sea, la intención es esa, en que más pronto tengamos el paciente en el centro médico, él va a recibir una mejor atención, entonces a eso se debe, que nosotros solicitamos el campito para poder pasar y poder llegar con mayor prontitud al centro médico. Cruz Roja y también bomberos estrenan unidades en Ciudad Neili para una mejor atención de esta importante región.